La preocupación por la ola invernal también llegó en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Allí decenas de casas se encuentran totalmente inundadas tras el desbordamiento de la quebrada Juy, que arrasó con todo lo que había a su paso. El fuerte paso del agua por las casas sorprendió a las familias durante la noche del jueves y madrugada de este viernes debido al fuerte aguacero que cayó en varios municipios de la región ganadera. Las familias aún están sacando el agua que llegó incluso hasta encima de sus camas. Muchos han reportado pérdidas en electrodomésticos y en seres. Hacen un llamado a los diferentes niveles de gobierno para que le brinden ayuda de manera urgente. Hay familias que tienen sus casas en medio del agua y no tienen dónde pasar el día. La situación es verdaderamente preocupante en todo el área que rodea la quebrada. Debido a que todo está inundado, como se recordará, la misma situación se presenta en el municipio de San José Duré, donde un vendaval tumbó techos de viviendas y hasta los postes de tendido eléctrico.